El uso de sustancias prohibidas en el deporte es algo que lleva formando parte más de 100 años. Parece que hoy en día es algo que es nuevo, que tiene poquitos años, pero no es así. Hoy en día, como digo, es algo que está muy aceptado, es algo que está muy extendido y parece que se piensa que a día de hoy es cuando más locuras se hacen, cuando más desarrollado está y más aceptado está el uso de sustancias, pero la realidad es que no es así. Hace 100 años se hacían locuras que a día de hoy parece que son mentira, parece que son broma. Y vamos a hablar un poco de eso, de dónde viene toda esta corriente del uso de sustancias, no solo en el culturismo, sino en todos los deportes, cómo ha llegado al punto en el que está hoy, de dónde viene, quiénes son los que lo empezaron, alguna anécdota de las que digo que parecen surrealistas. Así que espero que disfrutéis del vídeo y sobre todo espero que aprendáis algo. Y todo viene a partir de la primera vez que se sintetiza la testosterona y es donde nace el uso moderno de las sustancias, pero ya antes de eso ya se usaban sustancias en el deporte. La testosterona, como digo, se sintetiza en el año 1935 en Alemania, donde se desarrolla inicialmente para combatir la depresión, porque se había descubierto un vínculo entre la depresión y la falta de testosterona. Y a día de hoy, como digo, el uso moderno de sustancias son en su mayoría derivados del compuesto de la testosterona. Pero antes de eso ya se hacían auténticas locuras, como os voy a comentar ahora. Y es que en el año 1904, en las olimpiadas de ese año, un maratoniano americano llamado Thomas Hicks se inyecta dos veces durante la carrera un compuesto conocido como estricina. La estricina, desde hace casi 100 años, es algo que se vende como veneno para ratas, pero bueno, en aquella época no se utilizaba para veneno para ratas. Y era algo que se utilizaba en dosis muy pequeñas, producía como un pequeño estímulo, muy corto en cuanto al tiempo que duraba, pero muy intenso. Y pues le permitía o permitía que las contracciones musculares fuesen más fuertes, le permitía correr más rápido, más intensidad. Y durante la carrera, pues su entrenador le vio que dos veces estaba un poco, que se quedaba atrás, se quedaba un poco mareado. Le inyecta estricina una vez, se pasa el efecto, porque como digo, era muy rápida, le tiene que inyectar otra vez. Y cuando cruza la línea de meta, pues se cuenta que se desploma sobre la línea de meta, prácticamente se muere, se lo tienen que llevar a urgencias y al final sobrevive. Y lo gracioso de esto es que quedó segundo, a pesar de toda esta barbaridad que hizo, y quedó primero un señor que hizo el mejor uso de sustancias prohibidas de la historia, porque quedó primero, pero al cabo de un tiempo, no sé cómo, se acabó descubriendo de que había hecho la carrera en coche y se había bajado en la línea de meta, había cruzado la línea de meta y había ganado. Entonces, a la media hora, a la hora, llegó el segundo, que se murió en la línea de meta prácticamente, que es del que hablamos, Thomas Hicks. Y bueno, pues como sobrevivió, le quitaron el título al primero, se lo dieron a Thomas Hicks y esta fue la anécdota del primer uso conocido de sustancias prohibidas. Y después de estas grandísimas y legendarias, varias inolvidables olimpiadas del año 1904, como hemos dicho, en el año 35, es cuando se sintetiza por primera vez la testosterona, y quien se lleva el crédito de este gran hallazo, pues es el químico conocido como Leopold Rucica, y tras varios testes en humanos, se descubre que, bueno, pues que este nuevo compuesto aumenta considerablemente la masa muscular en hombres jóvenes, pero no acaban de entender cuál es el proceso por el cual, pues, este hecho tiene lugar. Una década más adelante, en los años 50, bueno, una década y media más adelante, es cuando realmente se empieza a ver un uso y sobre todo un abuso de sustancias, no solo derivadas de la testosterona, sino todo tipo de sustancias ilegales en deportes sobre todo olímpicos, esquiadores, que en los Juegos del año 52, en los Juegos de Invierno, necesitan atención médica, necesitan ser transportados a urgencias por el uso de anfetaminas, porque, bueno, pues tenían un efecto, o tienen sobre la reducción de la fatiga, y, bueno, aportan una mayor claridad mental, mayor capacidad de atención, etc. Y ese mismo año, en los Juegos de Verano, es cuando se ve por primera vez el uso de testosterona, que se había descubierto 15 años antes, en deportes de fuerza, en los Juegos de Verano de ese año, en deportes de halterofilia, y se ve por primera vez cuando los rusos dominan absolutamente la competición de levantamiento, y las primeras sospechas, que esto es algo curioso, que además tiene que ver con el mundo del culturismo, las primeras sospechas de que los rusos estaban haciendo algo que los demás no, vienen de Bob Hoffman, que si habéis visto otros vídeos de los que hemos hecho de historias, alguien que hemos mencionado, porque ese era el presidente de la AAU, que luego, pues, tuvo una relevancia en el mundo del culturismo, tuvo sus propios campeonatos, y fue de quien vinieron las primeras sospechas de que estaban haciendo un uso de la testosterona. Dos años después de estos juegos, en el año 54, el que era entonces el doctor del equipo americano, John Ziegler, consigue confirmar las sospechas de Bob Hoffman de que estaban usando testosterona, y pues decide comenzar sus propios estudios con la testosterona, en los que empieza a administrársela a miembros del equipo, empieza a administrársela a sí mismo y al propio Bob Hoffman, y pues obviamente descubre que los efectos anabólicos de crecimiento de masa muscular eran muy obvios, pero también se empieza a dar cuenta por primera vez, seguramente porque estaba usando dosis mayores de las que se habían utilizado antes, de que empezaban a aparecer efectos secundarios androgénicos, y pues se empieza a desarrollar teorías, se empieza a desarrollar ideas de cómo mitigar estos efectos secundarios, y un tiempo después pues se firma un contrato con una empresa farmacéutica llamada Ciba, por la cual pues tenían como objetivo desarrollar un compuesto que tuviese los mismos efectos anabólicos, reduciendo los efectos androgénicos, los efectos secundarios, y para conseguir esto pues manipulan químicamente la testosterona para conseguir, como digo, pues optimizarla de cara al uso deportivo, y desarrollan el Dianabol, que es el primer, digamos, gran anabólico extendido en el mundo del culturismo, y unos años después de que salga el Dianabol, sacado por Ciba, pues parece que era como el pan de cada día, no solo de culturistas, sino de atletas de todo tipo de disciplina. Durante las siguientes décadas, de los 60, 70, sí que se ve un uso muchísimo más extendido de sustancias, y no solo un uso, sino un abuso, y no en el culturismo, sino sobre todo en otros deportes, se empiezan a ver fallecimientos, lo que hemos dicho al principio, que había un uso a lo mejor en otros deportes no tan comedido como en el culturismo, algo que a día de hoy pues es debatible que siga siendo así, o no, pero el caso es que en los años 60 se ven varias muertes por primera vez, fallece el ciclista Newt Jensen en el año 60 en los Juegos Olímpicos, tras haber consumido Ronnie Cole, que era pues un tipo de anfitamina, en el año 61, en las Olimpiadas Femeninas, las nadadoras americanas baten todos los récords, ganan todas las carreras, y luego pues se confirmó el uso de sustancias, pero el caso es que en el culturismo como tal, como deporte, como en todo lo que hay en el culturismo no existe una verdad absoluta, no existe un libro de historia, de nadie que haya escrito el uso de sustancias, cómo se ha desarrollado, cómo empezó, el caso es que está relativamente claro que se empezó a dar o se empezó a extender durante los años 30, durante los años 40, y que seguramente pues unos de los grandes pioneros fueron culturistas como John Grimek, Vince Gironda, grandes pioneros, y cabe también recalcar que estos dos personajes, que sí, se les relaciona con ser de los primeros que consiguieron entender el uso de química en el deporte, aplicarlo al culturismo de una manera pues relativamente saludable, cada uno de ellos vivió más de 80 años, y como hemos dicho, eso contrasta mucho con el uso que se le daba a las sustancias ilegales en otros deportes, obviamente si hablamos de los primeros usos de sustancias en el año 1904, incluso antes que os voy a contar ahora, pues tuvimos a un maratoniano que prácticamente le dio un infarto en la línea de meta, tenemos un ciclista y tenemos varios, pero hemos mencionado a uno, a Newt Jansen, que fallece en medio de una carrera y sigue así, entonces en el culturismo se ve que el uso de sustancias en un principio era algo que existía, pero era algo que estaba muy comedido, se hacía con mucha cabeza, en ese sentido, o por lo menos parece, pero como digo, el uso de sustancias no sabemos exactamente de cuándo viene, porque sabemos que las sustancias derivadas de la testosterona aparecen a partir del año 35, que aparece la testosterona, pero antes, sabemos que se hacía uso también de sustancias e incluso antes de las olimpiadas en las que el maratoniano casi muere, se hacía uso de sustancias en el siglo XIX, en el béisbol, había un nombre en concreto que conocemos que es un miembro del Hall of Fame del béisbol, seguro que hay más, pero por algún motivo es él de quien se acuerda todo el mundo, que es Pud Galvin, quien en el año 1889, repito, 1889, fue el primer béisbolista en usar sustancias utilizando algo conocido como el elixir Brown-Secuard, siendo Brown-Secuard un médico y el elixir pues una especie de mezcla líquida derivada de testículos de animales vivos como perros o ratones y literalmente esto era algo que se inyectaba conocemos a Pud Galvin que lo hacía pero seguro que era algo muchísimo más extendido entonces qué quiero decir con esto que el culturismo natural el deporte natural tal y como lo conocemos desde hace más de 100 años es algo que a nivel digamos mainstream puede ser algo que nunca haya existido desde el siglo XIX en deportes de primer nivel tenemos uso de sustancias como acabo de mencionar con el elixir de testículos luego tenemos al maratoniano que se inyectaba veneno para ratas luego tenemos uso de sustancias entonces aplicándolo al mundo del culturismo pues el culturismo del siglo XIX puede haber sido natural o no o sea hablamos de la época de Eugene Sandow hablamos después de los años 20 con personajes como Charles Atlas de los 30 a los 40 con personajes como John Grimek que sí que supuso un antes y un después en el culturismo en cuanto a tamaño condición densidad etcétera cosas que en aquella época prácticamente ni existían y sí que seguramente se pueden atribuir a un uso más estratégico de la química en el deporte pero la realidad es que no se conoce es un tema que podemos debatir podemos tratar de comprender pero nadie ha dejado escrito nada luego obviamente avanzando en el tiempo en los años 60 70 tenemos a atletas como Steve Reeves Larry Scott luego la época de Arnold pues obviamente el uso de sustancias estaba ahí es algo que se ha continuado llevando hasta el día de hoy y es algo que hay que entender que hay que aceptar y que es algo que siempre va a estar ahí no solo en el culturismo como hemos visto como hemos hablado sino en todos los deportes así que nada un vídeo distinto a los que solemos hacer una pequeña reflexión sobre el mundo del deporte sobre el uso de sustancias es algo que siempre va a estar ahí porque el ser humano al fin y al cabo es así y nada espero que hayáis disfrutado del vídeo si os ha gustado como siempre pues dejad un like suscribiros dejad un comentario para que sepamos que os gusta este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo